El registro de la huella de carbono no deja de ser un compromiso voluntario que adquiere una empresa con referencia al medio ambiente. Nosotros en el 2014 iniciamos el proceso de cálculo de toda la actividad, la huella que nuestra actividad podía generar al medio ambiente. Y en el 2015 ya se calculó y se empezó a la fase de reducción. De la mejor manera, ASTV ha sido formar a los trabajadores. Hay dos tipos de formación, la formación técnica, donde los encargados, jefes de servicio y personal de administración tienen que tener unas bases concretas de conocimiento y luego está la del trabajador del día a día, el del trabajador del día a día, que es la fase más importante en este proceso de cálculo, reducción y compensación. La fase de reducción solo se puede conseguir si utilizas medios alternativos a los combustibles fósiles normales de siempre. Es decir, en las primeras fases lo que se conseguía era, por reducir el diésel, pasarlo a gasolina. De la gasolina pasamos al GNC o al GLP y ya produce una electrificación de la margaria, que es la que está consiguiendo los mayores rendimientos en cuanto a la obtención de datos positiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!